250.000 dependientes a la cola. Son ciudadanos que esperan recibir la ayuda económica o social que a ellos les corresponde por ley. Es su derecho, pero no llega a todos por igual. De hecho, en algunos casos tardan hasta un año solo en valorar si pueden recibir las ayudas y de qué tipo. Por eso, hoy las comunidades se han comprometido a que la respuesta no se haga esperar más de seis meses. Para Remedios, trabajar en el bar es una válvula de escape. Tiene 74 años y tres hijos a su cargo. El pequeño es síndrome de Down y el mayor es esquizofrénico. La familia ha pedido ayudas para ellos dentro de la ley de dependencia. Al primero se la denegaron y con el segundo se desesperan. Llevan un año sin respuesta. Ni pido dinero ni pido nada. Simplemente que lo metan en un centro donde pueda estar el 24 horas y mi madre los pocos años que le queden de vida que descanse. Esto ocurre en Valencia, pero no es un caso aislado. También sufren muchos retrasos los madrileños, canarios y murcianos dependientes. Lo dice un estudio de los gerentes de servicios sociales. Y el principal defecto quizás sea, por una parte, la complejidad del desarrollo de la ley. Esto quiere decir que el proceso está tardando entre 12 y 18 meses desde que solicita la ayuda hasta que se recibe la prestación. ¿Buscamos otra luz en la sala, Elena? Elena es riojana, vive en una de las comunidades más avanzadas en dependencia. En apenas tres meses le dieron la ayuda. En su caso, venir a este centro de día. Aquí recibe estímulos para poder expresarse y moverse. La ley yo creo que es un avance porque ya no es decir, estamos pendientes de convenios, estamos un poco pendientes de lo que decidan. Ya las personas tienen un derecho. La ley les da derecho a ser asistidos, vivan donde vivan. Y para evitar tantas diferencias, hoy todas las comunidades se han reunido con la ministra de Sanidad y se han comprometido a mejorar las cosas. Habrá un plazo máximo de seis meses desde que se solicita la ayuda hasta que dictaminan cuál corresponde.